Si ves, te dije que estaba donde la vecina Verás, primera y última vez Jennifer que te quedas a dormir afuera de la casa ¿Me viste? Primera y última vez Mi amor, ¿y por qué haces vestida así? ¿Y a estas horas? Este, mi amor, ¿te acuerdas que te dije que tenía pijamada para las vecinas aquí al ladito? ¿Pijamada? ¿Y para más de una pijamada vienes así con el cabello así todo albrotado? Es que mi amor, lo que pasa es que recién me levanté y vine rapidito a hacerte el desayuno, mi amor Ah, estabas donde la vecina Sí, mi amor Déjame comprobar si es que en verdad has estado con donde la vecina ¿Pero qué va a hacer? Tú calladita ¿Aló? ¿Aló? Hola, vecina, ¿me pasa mi mujer, por favor? Pero se acabó de ir hace un ratito Dijo que tenía que hacerle el desayuno y se levantó toda desgreñada, así se fue ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, 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 nada, vecina, gracias, gracias ¿Qué más? ¿Sí ves? Te dije que estaba donde la vecina Verás, primera y última vez, Jennifer, que te quedas a dormir afuera de la casa ¿Me viste? Primera y última vez Eh, a ver, ¿y tú? ¿De dónde vienes hasta ahora y así vestido? Eh, yo, yo, mi amor, este, sí te dije que iba a salir, ¿no es cierto? Y con mi compadre Ya sabes, tragos van, tragos vienen y... Ay, me quedé, pero, pero todo bien, mi amor Ah, ¿donde el compadre? Sí, mi vida Ya vamos a ver si estabas donde el compadre ¿Aló, compadrita? Una pregunta, ¿Bombón está con usted? Eh, sí, sí, comadrita, está desayunando Ah, está desayunando Sí, comadrita, justo se acaba de sentar a la mesa, ¿se lo paso? No, no se preocupe, compadrita, no, no me lo pase Ya lo llamo más tarde, si no lo moleste Este, mi amor, es que... ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a llamar a Luis Hola ¿Aló? Hola Luis ¿Cómo estás? Una preguntita ¿Mi marido se quedó a dormir en tu casa anoche? Sí, Bobón se quedó a dormir aquí en mi casa Ahora se está bañando Ah, sí, se quedó a dormir Ay, se está bañando Sí, ¿quieres que le diga algo tal vez? No, no te preocupes, no le digas nada Que yo ya le voy a decir todo Gracias Amorcito, déjame explicar de verdad O sea que estás desayunando con tu compadre Y te estás bañando donde tu amiguito Luis O sea que, ¿qué? ¿Te triplicaste o te teletransportaste? O lo que es aquí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Un fantasma? No, no, me gusta Soy de tu marido Ahora sí me vas a conocer, Bobón Me vas a conocer Ay, madre Ya me agarraron con la mentira Shhh Sí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!